¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del cuadro de Bilsterman, el cuadro aviador que ha presentado ya una nómina para iniciar la pretemporada. También se viene negociando ya con algunos jugadores que puedan incorporarse al cuadro aviador. En las últimas horas se ha hecho conocer que prácticamente Bilsterman ya tiene todo acordado con el jugador Cristian Machado. En su momento recordará, incluso Cristian Machado firmó un precontrato con la institución aviadora. Esto Bilsterman todavía no lo está haciendo oficial porque faltan algunos detalles para que Cristian Machado se convierta en nuevo jugador aviador. Falta la rescisión de contrato con el equipo de Always Ready que todavía de momento no se ha dado. La dirigencia aviadora le ha pedido a Cristian Machado que pueda arreglar esa situación y ahí recién puedan anunciarlo como nuevo jugador de Bilsterman. Recordemos que Cristian Machado tiene dos años más de contrato con el equipo de Always Ready lo cual hace muy difícil su llegada de momento al equipo aviador. Pese a ya haber un precontrato. Recordemos que Cristian Machado inició su carrera deportiva justamente allá por el año 2010-2011 con el cuadro de Bilsterman donde estuvo por cuatro temporadas. Luego pasó al cuadro de Sport Boys de Warnes. Luego volvió a Bilsterman la temporada 2015-2018 para luego después de esa gran Copa Libertadores que tuvo se fue al New England Revolution de Estados Unidos. Luego volvió al país para jugar en Royal Party. Bolívar lo fichó por una temporada. La pasada temporada 2021 estuvo jugando en el cuadro millonario donde tiene dos años de contrato. Aún el futbolista de 31 años que está arreglando su situación con el equipo millonario. También el caso de Billy Barbosa que prácticamente es un hecho su llegada al cuadro de Bilsterman. Recordemos que Serginio ya lo posteó y le dio la bienvenida en sus redes sociales a través de su cuenta de Instagram. Esto ya las negociaciones con el jugador están bastante avanzadas. Willy Barbosa se quiere quedar a jugar en el fútbol boliviano. No tiene ninguna otra oferta del cuadro de The Stronger para su renovación porque tiene algunos problemas con el entrenador Cristian Díaz por este tema de la rivalidad que existe entre Argentina y Brasil. Temas tontos que han hecho a un lado un jugador creo de excelente nivel y Bilsterman está a punto de aprovechar a este jugador Willy Barbosa que creo que es uno de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado en las últimas temporadas al país. Recordemos que Willy Barbosa estuvo jugando en el Victoria de Brasil en el Vasco da Gama en el América Mineiro Atlético Goyanense. Estuvo también jugando en el Red Bull de Brasil en el Bragantino en el Botasino de Bélgica también. Estuvo jugando en el Cervete en el equipo de Boris Céspedes el boliviano. Su última temporada 2019 estuvo jugando en el Ceara. Vino a The Stronger en la pasada temporada del año 2020 donde ya inició creo una de sus mejores etapas en el cuadro Waldenegro. El jugador brasilero Willy Barbosa que es un jugador desequilibrante. En la división profesional pudo disputar 49 partidos donde marcó 25 goles. Y es importante lo que pudo demostrar en el cuadro de The Stronger. Creo que le sería un buen aporte al cuadro de Bilsterman porque es un jugador que no solamente ataca por las bandas sino también tiene mucha llegada de gol Willy Barbosa. Y creo que Bilsterman no se equivocaría el contratar a este jugador brasilero. También se habla mucho de Víctor Hugo Melgar que podría estar llegando pero está en tratativas en negociaciones con la dirigencia aviadora. No quieren tener una planilla bastante alta. No están negociando los temas económicos ya que Bilsterman todavía aún no ha podido levantar el tema de la sanción FIFA. Así lo ha hecho conocer el abogado tanto de Cristian Díaz como de Esteban Orfano que se vienen negociando las deudas. Bilsterman tiene creo los primeros meses para pagar estas deudas y así poder habilitar jugadores. Tiene que hacerlo lo antes posible porque el inicio de la división profesional del fútbol boliviano y la comebol sudamericana para Bilsterman está prácticamente a la vuelta de la esquina. Creo que la dirigencia aviadora tiene que ponerse manos a la obra y empezar a trabajar en este aspecto primeramente para pagar las deudas. Y así poder habilitar a los jugadores para que puedan jugar en el equipo aviador esta temporada 2022.